hola chicos y chicas de youtube espero les guste este vídeo y trataré de traer más con más frecuencia si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal si una persona necesitaba dinero en efectivo tenía que ir al banco y para eso debía ir a la sucursal más cercana en horario de oficina ni un minuto más tarde de lo contrario se quedaba con los bolsillos vacíos y eso es lo que le sucedió a el botánico John Chepard Barón el inventor del cajero automático en una entrevista en el concedió a la bbc en el año 2007 Chepard Barón consultó cómo se le ocurrió la idea un día este personaje que vivía en el campo viajó a Londres para cambiar un cheque a la fila de su banco en la capital británica pero se encontró con que ya había cerrado enfadado y frustrado se marchó a su casa y aquella noche mientras tomaba un baño empezó a pensar en cómo podía tener acceso a su dinero a cualquier hora pero en la máquina que vendían chocolate al insertarle una moneda y jalar una palanca se abría un cajón y caían los chocolates pero en vez de chocolate su invento daría dinero a Carlos en un cheque autenticidad para que la máquina pudiera intentar la autenticidad del cheque y éste pudiera ser pagado se creó un proceso que quería que el cliente pasara por la identidad bancaria y se le entregase tanto cheque por valor de 10 libras estelina como necesitara y cuya cantidad era descontada de la cuenta antes del pago estos cheques estaban impregnados de calvón 14 lo que hacía que al ser introducido un cajero reconociese su autenticidad y entregase la 10 libras pero antes de introducir el cheque el cliente debía tenerla identificarse con una clave 6 o 4 dígitos durante el desarrollo del cajero automático chepe Barón le comentó a su esposa Caroline la idea de crear una contraseña de seguridad estamos en la mesa de la cocina le pregunté a Caroline cuál era el número máximo de dígitos que podía recordar sin problema le relató el inventor a la BBC él pensó de unos 6 cifras cuando se dio cuenta de que podía recordar los 6 dígitos de su registro militar pero ella le dijo que le constaba recordar ese número por lo que lo dejó en 4 así es como nació el pin personal identificación número o clave personal del 4 dígitos que se ha convertido en un estándar mundial el 27 de junio de 1967 se instaló el primer cajero automático creado por el tercer parón es comercializado por la firma británica de la rueda en una sucursal del banco barcraze desde aquella fecha estos aparatos se han extendido por todo el mundo por la red de más de 3 millones de ATV automático y telemachines el nombre genérico de esta máquina en inglés se extiende desde la estación auténtica de marco en el sur hasta el pueblo de Longchipen en Noruega en el norte según el banco mundial el país que más cajero automático tenía en ese entonces era Brasil con unos 160 mil seguido de Japón con 105 mil la ATM no solo se ha propagado por 40 sino que además han evolucionado mucho hasta convertirse en máquinas que no solo dispensan dinero sino que también realizan otras operaciones bancarias como despósito transferencias y pago de cheques